Este fin de semana, el Ministerio de Economías y Finanzas publicó el reglamento con el que podrán aplicarse garantías estatales para la reprogramación de deudas. Desde ahora y por ley, los bancos están obligados a reducir las tasas de interés dependiendo la cantidad de meses que quedan para pagar las deudas. Entre los beneficios está la reducción de la cuota mensual que se tenga hasta en 25%. Si la tasa es de 80%, ahora bajará a 60%. Y si estaba en 60%, irá hasta los 45%. Otro beneficio es que el historial crediticio pasará de rojo a verde y finalmente se podrá elegir un periodo de gracia entre 2 a 3 meses para pagar las cuotas a partir del próximo año. En caso de querer la reprogramación con 3 meses de gracia, la tasa se reduce pero los intereses se mantienen. La nueva cuota con 3 meses pagando 0 soles es de 433 soles, que siendo menor a la de 447 que se pagaban antes. En el caso del congelamiento no se paga durante 3 meses, perdonando el interés pero la tasa no cambia. Se mantiene en 40% anual. Sin embargo, esta ley no es válida para quienes han recibido del programa Reactiva Perú o bono del programa Mi Vivienda. Solo pueden acceder aquellos que tenían historial crediticio normal o cliente potencialmente en pérdida en febrero. ¡Gracias!